Plantear la posibilidad de otorgar un indulto a Alberto Fujimori, dijo Julio Guzmán, es un insulto a todos los peruanos. Bueno, el candidato presidencial por el partido Morado aseguró que no firmaría el pacto contra el indulto que propuso su antecesor, Danilo Irresti, en una entrevista a un medio local. Pero sí indicó que Keiko Fujimori y George Forsyth no quieren debatir porque no tienen ideas. Veamos. El indulto al señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos. Y lo que me preocupa es que cuando ahora están muriendo miles de peruanos, el 50% de la población ha perdido el empleo y estamos en una crisis económica y de salud increíble, venga una candidata a ponernos en agenda el indulto a su papá. Me parece egoísta. El señor Irresti no tiene que ser tan fresco en llamar a los candidatos para firmar una cosa como esa. Cuando el señor Irresti dice todo el tiempo que está en contra de la corrupción y lo primero que hace es ser candidato a la presidencia por un partido que efectivamente está involucrado en esos procesos. Entonces la palabra del señor Irresti realmente no vale nada. En el caso del señor Forsyth y la señora Fujimori se rehúyen a los debates, no quieren confrontar ideas, uno les pide para tener debates y no quiere, la señora Keiko ya dijo que no lo va a hacer. El señor Forsyth se lo preguntamos tampoco porque no tienen ideas, porque no saben cómo salvar al Perú.